me asume something big goes wrong and of course I don't want to give away any spoilers but I'm seriously talking as a fan that I don't think that Saul Goodman in Breaking Bad is going home to Kim Wexler. I dread what could happen to her. Muy buenos días tardes o noches bueno ya saben todo el resto estamos acá para hablar de Better Call Saul yo la verdad que no planeaba hacer un vídeo hasta que no termine la temporada la semana que viene pero no me aguanté me banqué mucho el capítulo anterior en Batman para no hacer un vídeo pero después de este capítulo la verdad que no puedo no dejarlo pasar o sea tengo que hablar de Better Call Saul tenemos que hablar de Better Call Saul o tenemos que hablar en otras palabras de la mejor serie que se está emitiendo en la actualidad o tal vez en otras palabras también de la mejor serie de los últimos años sin ninguna duda pero bueno obviamente este vídeo va a tener spoilers porque vamos a hablar de la última temporada pero en especial de los últimos dos capítulos que creo que yo creo que fueron la cereza en el pastel la frutillita arriba del postre de todas maneras si no viste Better Call Saul o si querés convencer a alguien de que vea la serie tengo un vídeo específicamente literalmente diciendo por qué tenés que ver esta serie porque si viste Breaking Bad tenés que ver esta serie aunque también conozco gente que no vio Breaking Bad una locura en este tiempo y igual ve Better Call Saul y le re gusta mucho pero bueno te dejo el vídeo al final del vídeo o está acá al costado o en los comentarios o si pones Better Call Saul Coffey tengo ese vídeo y uno analizando los colores basta de chivos si me siguen en las redes sociales de Coffey sabrán que semana a semana siempre pongo la verdad que esta es la mejor serie que se está emitiendo ahora este capítulo es tremendo y a la otra semana digo se acuerdan cuando dije que el capítulo anterior fue el mejor de todos bueno este es el mejor y así y así y así porque la verdad que es una serie que está tan en crecimiento constantemente abarcando tanto con tanta sutileza que es imposible no admirarla hoy en día porque la serie se toma su tiempo constantemente para construir estos personajes que hace que los creamos tanto con una sutileza tremenda tal vez tienen el mejor desarrollo de personajes que una serie puede tener de todas las que vi incluso mejor incluso creo que es un mejor desarrollo de personajes que el de Breaking Bad porque esta serie los profundiza tanto que se ve todo mucho más creíble todo más profundo que con Breaking Bad pero bueno este vídeo no es para comparar no les voy a decir que una serie es mejor que otra que Saul ya superó a Breaking Bad porque eso sería adelantarme ya que la serie todavía no terminó y teníamos ese mismo prejuicio con God algunos decían esta es la mejor serie de la historia yo decía no esperen Warden que no terminó todavía pero bueno eso siempre va a ser debatible va a ser siempre de preferencia de cada uno eso no importa está el nivel de Breaking Bad Better Gold Soul si absolutamente puede llegar a superarla por supuesto que sí que duda cabe la verdad que toda esta temporada se basó en Kim Wetzler Kim es el mejor personaje de la serie y creo yo que es el mejor personaje del universo Breaking Bad la verdad que amo a Kim es imposible no amar a Kim Wetzler es la verdad que no sé quiero que la vida me cruce con una Kim Wetzler pero no para cagarla como hace Jimmy sino que para cuidarla con todo mi alma porque la verdad que es un personaje que se construyó tan bien desde un inicio en las primeras temporadas parecía que simplemente parecía un interés amoroso para para Jimmy McGill para Saul Goodman pero tranquilamente podría tener su propio spin-off que yo lo veo yo lo veo en esta última temporada Kim toma mucho más protagonismo que incluso Mike o incluso Gustavo que eran como la otra pata de la serie con bueno la otra la historia de Jimmy pero bueno todo el desarrollo de esta temporada fue para que querramos a Kim para que le tengamos cariño para que nos preocupemos por ella y yo creo que eso la verdad es lo que pasó primero hablemos un poco de Backman el capítulo anterior el capítulo número 8 que hasta hace unas horas era el mejor capítulo de Better Call Saul sin ninguna duda o sea era el mejor de todos técnicamente no hay nada que cuestionar o que hablar los planos son obras de arte son poner pausa y como digo yo tenés un cuadrito pero no sólo eso sino los recursos que usa la serie creo que están totalmente mejorados uno de los aspectos lindos que tenía Breaking Bad era el juego que usaban con las cámaras como te ponían la cámara en lugares imposibles y hacía que todo sea mucho más placentero se nota que Vince Gilligan es un tipo que quiere mover la cámara que le gusta que la cámara esté en constante movimiento eso depende de cada director hay directores que te toman toda una conversación de un solo plano y hacen que los personajes se muevan para contarnos algo hay directores que te lo cambian por plano contraplano y Vince Gilligan es un director que en todo momento quiere que la cámara esté en movimiento y cuando la cámara la deja quieta es porque de verdad nos está intensificando todo y nos está contando todo de otra manera mucho más intensa perdón si estoy bastante acelerado es que al terminar este último capítulo la verdad que me quedé tan manija temblando esos 15 minutos pero bueno ahora vamos a hablar de eso la cosa es Backman un capítulo que la verdad que es un antes y un después en Saúl un capítulo bisagra como si bien se suele decir que en un momento me recordó mucho al capítulo cuatro días afuera de Breaking Bad donde Walter y Jesse se quedan bueno en el desierto cuatro días por bueno la similitud de quedarse en el desierto casi en la muerte pero también creo que tiene muchas similitudes como bien se vio en internet con Osimandias el mejor capítulo de Breaking Bad para mí el mejor capítulo de todos la diferencia es que ese capítulo de Breaking Bad cambia un antes y un después en Walter White donde pasa a ser Heisenberg en este capítulo si bien hay un click en Saúl como lo vimos en este último capítulo en el de las malas decisiones creo que va a venir algo más potente todavía para Saúl y Vince Gilligan el director del creador de la serie lo sabe muy bien a esto él nos está diciendo acá va a pasar algo terrible, tremendo, esto es el Osimandias de Saúl Goodman pero en realidad después nos la deja picando para que nosotros nos entusiasmemos más y nos preocupemos más yo creo que todos sabemos acá que el Osimandias de Saúl Goodman va a venir por el lado de Kim porque por qué Kim no está en Breaking Bad, por qué nunca se la nombró, por qué, dónde está Kim, qué pasó con Kim es creo yo lo que nos tiene despiertos a todos en este aislamiento pero bueno, Backman es un capítulo bisagra porque técnicamente es asombroso hay planos hasta calcados de capítulos de Breaking Bad como estarán viendo en pantalla Vince Gilligan está en los detalles y por eso hacen a esta serie tan gloriosa y también lo hizo a Breaking Bad y la desesperación con la que juega con nosotros, los recursos que usa, las tomas en movimiento y en cámara rápida que usa con ellos moviéndose pero todo el paisaje quieto estático es tremendo, es otro nivel la verdad que somos afortunados lo que vemos la serie de ver esta serie, qué cree que te diga, que no me agrande por ver Better Call Saul sí, la verdad que me agrando y es como ver salido campeón del mundo de la Libertadores verla mientras otra gente consume de series un poco más alfa cordeca pero bueno, lo lindo que tiene Better Call Saul es cómo construye todo desde la pausa, desde el silencio cómo el buen cine lo sabe hacer y también se consagra por hacer tan buenas escenas de acción, de tensión el tiroteo en Backman es único y luego la desesperación que te da saber que no van a seguir obviamente sabemos que van a seguir porque lo vemos en Breaking Bad pero igual te generan ese miedo de que algo les pueda pasar y por eso creo que también que se potencia el miedo que tenemos con que a Kim le pase algo porque Kim no está en Breaking Bad y a Kim no se la nombra en Breaking Bad ni en las imágenes en negro del presente de Saul Goodman, por cuá pero bueno, cuando pensamos que Backman era una obra de arte que nada podía superarlo llega este capítulo que sí, primero parece normal, parece un capítulo de distensión para relajar un poco las cosas, no se relajan nada porque si bien no es tensión en cada momento como lo era en el capítulo anterior, esos 15 minutos finales pagan todo, pagan todo el precio y convierten a este capítulo en una joya yo les juro que no sentía tanta tensión justamente con un capítulo desde Ozymandias desde la batalla de los bastardos, después no me pasó con ninguna otra serie como me pasó con esto ¿y por qué logra esto? porque la cinemática de la serie es perfecta la escritura de la serie también es perfecta, todo es por algo hay gente que se queja de que la serie es más lenta, que tarda mucho más cosas, que no hay acción y si es verdad, es mucho más lenta la serie que Breaking Bad Breaking Bad era mucho más dinámica y a esta altura, a este punto de la serie la última temporada de Breaking Bad ya era capítulo tac tac tac, uno atrás de otro construyendo y rompiendo, construyendo y rompiendo en todo momento Saúl se toma el trabajo de contarnos una historia y que como les dije empaticemos al 100% con todos los personajes y nos preocupemos y en este capítulo lo logra porque de verdad no sentí tanta tensión hace años que no sentía tanta tensión viendo un audiovisual y la verdad que lo agradezco mucho la preocupación que tenía por Kim posta que siento que la conozco mucho miedo, mucho miedo estaba temblando, si vieron mis historias en Instagram verán como me tembla el pulso de lo boludo que era viendo ese capítulo pero la verdad que es precioso este es un vídeo informativo, es un vídeo de teorías, es un vídeo sobre lo que va a pasar la verdad que no, es un vídeo de un pibe manija porque vio una gran serie unos gran capítulos y quiere compartirlo con ustedes encima ninguno de mis amigos ve la serie y no sé con quién hablarlo así que quiero hablarlo con ustedes esta serie podría llamarse Jimmy Suspenso y tendría el mismo peso y no es grande porque sea un spin-off de Breaking Bad si la serie fuera individual, si no tuviera todo el universo que tiene detrás si no tuviera Breaking Bad, si no tuviera el camino, si no tuviera nada igual sería igual de buena es como cuando una gran banda se separa y vos decís la puta madre ahora como solista no va a estar tan bueno pero igual está igual de bueno pero bueno, simplemente les quiero decir que estos capítulos, estos últimos dos capítulos y toda la temporada en sí que fue perfecta no hubo capítulos flojos, no hubo un capítulo de relleno no hubo un capítulo episodio botella no hubo nada de nada todo está pensado y eso es admirable para la mente de Vince Gilligan soy un fanboy y sí, me importa tres carajos porque la serie lo merece y la voy a defender a muerte se nota que no está hecha sobre la marcha se nota que no está hecha para complacer simplemente sino ya cosas trágicas hubiesen pasado sino ya nos hubiesen dado acción a lo loco ya nos hubiesen dado mínimo tres muertes y no lo están haciendo están haciendo un proceso lento y tranquilo para darnos la angustia absoluta que creo que es inevitable pensar que va a llegar porque va a llegar o sea, creo que vos y yo y todo el mundo sabe que algo muy malo va a pasar porque si bien la serie se trata sobre la transformación de Jimmy McGill a Saul Goodman estos puntos de quiebre se están haciendo notar esta vuelta atrás que va a tener el personaje se está haciendo notar como le dijo Mike en este último capítulo la vida es decisión buena o decisión mala si agarraste por el camino de las malas decisiones, cagaste y Saul es una máquina de hacer malas decisiones como bien lo muestran en este frame y con esta imagen que podría hasta parecer graciosa podría parecer que simplemente es un juego con las cámaras es una imagen que nos dice mucho es una imagen que nos muestra la dualidad de Saul Goodman no que tenga dos caras como si lo vemos después en Breaking Bad que es un chabón que no le importa nada que solo quiere guita y no le importa acabar a todo el mundo es un chabón que está a punto de llegar a eso por las decisiones que toma pero no las hace intencional, no las hace por malo no es una mala persona es un chabón que simplemente va por el mal camino no lo puede evitar el chabón ya es así y lo muestra tanto en este frame como durante toda la serie con mucho simbolismo tengo un video sobre el simbolismo del color en la serie que los invito a verlo pero no solo queda ahí sino que con el juego de edición que tiene la serie con esos montajes tan hermosos como vimos en este último capítulo mostrándonos la dualidad de como lo estaba viviendo Kim y como lo estaba viviendo Jimmy la hacen a esta serie grande como ya dije 40 veces en este video pero bueno, no me importa porque es así vos te das cuenta que una serie es buena cuando no solo te está contando con el guión no solo el guión es bueno sino que más allá de que la fotografía sea impecable y queramos poner todo adentro de un cuadrito no alcanza con poner a los personajes en cuadro alcanza con que nos cuentes algo con el movimiento de cámara que estás haciendo con que no cortes el plano de tal manera con que Kim esté ubicada en ese lugar y esté vestida de esa manera y que las sombras le peguen de tal manera en la cara parece una estupidez pero en el cine importa mucho en el cine no solo contás con el guión contás con la cámara contás con el movimiento de cámara contás hasta con el encuadre vieron las franjas negras de los costados con eso también contás y obviamente con la música también con los silencios cuando Mike está apuntando a Lalo y Lalo no se va de la casa hay una música de tensión que suena en todo momento atrás y que no corta hasta que no sale del edificio entonces más allá de que sepas de que Lalo salió por la puerta igual tenés esa tensión tenés ese miedo tenés esa cosquilla adentro porque esa música no terminó y bueno gente creo que no hay más nada para analizar este en realidad era un vídeo rápido para sacarme la manija de encima son las 5 y 39 de la mañana bueno estamos como ya saben en esta situación no puede ser la palabra que es con 4 y termine con ENA porque bueno no me monetiza el vídeo y creo que me lo monetiza pero bueno era más que nada para hablar rápidamente de esta serie para que todos nos saquemos la manija que tenemos adentro y luego una vez terminada si pinta hago el análisis fotográfico el análisis cinematográfico de la película si quieren hacemos los colores también y bueno veremos que pasa no sé voy a dejar en Instagram una encuesta respecto a la serie así que espero que vayan y la voten no tengo nada más para decir aunque en realidad hablaría 40 minutos de este capítulo y de esta serie pero bueno tendré que hacerme un podcast no sé el próximo diluvio nos volvemos a ver vean Better Call Soul y pasen el otro vídeo a sus amigos chau